CABONBOX ZENOVERSE CABONBOX ZENOVERSE GRANDTURISMO GTA Y HACSOY MI COPRESO CIVILIA Como nuevo juego de estreno En el canal chicos Estreno... Te veo que tengo planeado yo Espero que les guste la nueva serie Que se va a empezar a grabar la semana que viene Se va a empezar a subir A partir del... Martes, lunes De la semana que viene Ahora no se nada chicos Pero, estamos planeando grabar esa fecha Y hoy lo que vamos a hacer Vamos a jugar una batalla Y nos gustan viendo que hace Metal Cooler En este juego como patrullero del tiempo Bueno, Metal Cooler Es el hermano de Freezer Que ya saben, que fue construido Por la... Estella Big Gate Cuando fue derrotado Por Boku hace... bueno... Una banda de tiempo digamos En el año... Trescientos... Cincuenta... Por ahí no va... No... Más o menos... Este Metal Cooler Muy parecido No... Lo cree exactamente a... A mi manera No lo cree originalmente Pero es muy parecido al verdadero Eso que está bueno Eh... Vamos a elegir a... Freezer... Eh... Ford Final Eso es lo que me gusta Eh... Goku Creo que queda abierto Y vamos a elegir a... The game Vamos a hacer una batalla Una especie de batalla clásica Que vertical... No es una batalla clásica Es una batalla... Digamos un... What if? Osea una batalla... Que mierda... Que esto la verdad no? Bueno... Eh... Simplemente vamos a elegir la pista de juegos célula O estadio de los juegos célula Eh... Destruido Eh... Eh... Bueno... Me arrancamos chicos... Y... Ahí va... Porque el personaje viene y no tiene un adhesivo Así que tengo un poquito de compasión Porque no tiene todo que se debe tener Es un personaje que tiene ni mal movimientos Así que... No... No puedo... Osea... No podemos... Y... Uy... Este personaje es una verga... No, no, no... La verdad no... Este es un personaje que... Tiene bastantes dificultades, ¿no? Como están viendo... Me golpeó... Me sacó cae la resistencia... Y... Como si me quisiera dejar sin nada... Eh... Bueno... Y el último día liberamos... Como si no es... A cada vez... La semana que viene... Eh... Va a haber más fantasias... Y va a empezar a hacer modo historia... Eso es lo que más me gusta... Lo que planeamos con... Introducción... Es grabar el modo historia... Que es una cosa que va a quedar bastante bien... No va a tener copyright... Porque sinceramente... Es patético... Que tenga copyright... Así que no... No creo... Eh... Pero... Siempre y cuando va a haber alguna otra batalla... Como no voy a hacer... Es un War... Que voy a hacer... Un... Una casita... Rápida... Aquí encima... Eh... Yo... La... La... La CF1... Vamos a decir que estoy grabando una introducción... Eh... A grabar todo... Que casi... No sé... Se lo siguen... Voy a encontrar ahora mismo... No estoy grabando solo el video... Y no... Estoy grabando el... El video... Lo había grabado hace unos... Días... Y lo estoy subiendo del día de hoy... Como el video del juego... Eh... Recuerden... Metacooler... Es un personaje... No creo que él sabe... El mismo día... Para que ustedes vean un juego... Eh... Tiene buena técnica... Eso sí... No... No me acuerdo que le había puesto... Este personaje... Pero... No lo elimine... Y creo que puede llegar a ser... Al nivel 70... Eh... Tengo un personaje que salió así... Eso es otra cosa... Que está muy bien... Y bueno... Eh... El canal va bastante bien... Y... Es lo que le viene... Me gusta... Estaba mostrando los inicios... En los editores... Y lo que... Yo quiero... Que ustedes... Sigan viendo... Un buen canal... Y buen contenido... El canal va muy seca... Entre los otros... Los imprimos... Pero... Es el último día... Que mi tradición... Propuso... Seguirlo... Hasta la semana que viene... Además que viene... Es pesarautica... Voy a subir de vuelta... Si es... Si es... Porque grabamos bastante... Eh... Eh... Tal vez hubo GTA... No lo creo que día... De la semana... De la semana... De la semana pasada... El viernes... Había subido un video de GTA... No lo sé... 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 Yo solamente grabo... Lo que me pide producción... Eh... Tienes... No lo que está... Hablemos... Podéis buscar... Una de mi producción... Mejor de secundario... No tengo... De canal... Pero es que... Un secundario... Esta... Una de mi producción... Merodeando... Merodeando... Por ahí... Esta... Una de mi producción... Merodeando... Y... Pueden hablar con ahí... Con alguno de ustedes... Bueno chicos... Hasta el próximo video... Espero que les haya gustado... Y... Adiós... En... 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 En...